El Kun Agüero tuvo una arritmia, un estream con Ibai Llanos. El Kun Agüero vivió un inesperado momento mientras estaba estremeando con Ibai Llanos. La conversación fluía normalmente hasta que el exfutbolista mostró cara de preocupación y se empezó a tomar el pecho. Como intentando concentrarse en sus latidos, el español se quedó mirándolo sorprendido. Y le preguntó con seriedad qué es lo que pasaba. —Creo que me agarró una mini arritmia —sentenció el Kun, con una sonrisa agridulce. Si bien Ibai le ofreció ver a un médico al instante, el argentino lo rechazó y aseguró. Mientras contaba las pulsaciones, que podía monitorear toda la situación con el registro del chip que controla sus signos vitales y puede ver desde su celular. Los dos intentaron remontar la situación, que no pasó a mayores, hasta que leyeron un comentario que volvió a despertar preocupación, Ibai. —Llévalo al médico. —Está raro el Kun. El mismo lo negó, pero después deslizó la pregunta con cara de confusión. —Es verdad, y si estoy raro —planteó. Ibai, ya con el celular en la mano. Movía sus fichas para intentar ayudar a su amigo en la atención de este episodio de salud. El Kun siguió con la expresión algo desencajada por lo inesperado que resultó todo y le preguntó a la audiencia prendida cómo lo veían. Teniendo en cuenta que una arritmia puede llegar a traer confusión como síntoma. Todas las alertas se pusieron ahí. Ibai tenía mucha cara de preocupado y terminaron llevando el estream hacia el final. De la manera más normal que se podía después de que la salud del exfutbolista volviera a ser puesta en la mira. Kun Agüero reveló en su estream cómo conoció la noticia de que debía retirarse del fútbol. Unos diez días antes me habían avisado que probablemente me tendría que retirar. Pero no lo asumía aunque me venía preparando para ese momento. Cuando me dijeron que era el fin. Que tenía que decirlo, me fui a de viaje para distraerme un poco, contó sobre su primera reacción. El día de la despedida estaba tranquilo, iba a decir lo que me pasó y lo que sentía. Estaba con la puerta antes de salir a la conferencia y cuando vi la escalera con mi silla me quebré y me puse a llorar. Me abracé a la puerta. Tenía que salir y no quería porque a mí me cuesta. No quería que me vieran llorando y me decía a la puerta que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado y me relajé, explicó. Muchos preguntaron qué cuidados debía tener con esta nueva realidad de su salud, me pusieron un chip en el corazón. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip que, si se me acelera el corazón, le salta al médico. También contó detalles de la colocación, me acosté en la camilla, el médico preparó una aguja y me pinchó en el pecho. Al rato veo que saca un cuchillo, como la navajita y me dice, te duele. Me aprieta y dice, este no corta bien y cambió de cuchilla. Como cuando comes asado y querés el cuchillo de sierra que es el que corta la carne bien. No me dolió. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind, și el devine tare în timp. Că așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafonul, și acum rap-ul e moda on. Nu, așa-i, și zici că-s Tom Ford, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile ma...